Yo, esto es Nández, yo, yo, 2-0-1-9, yo, 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 yo Que la vida son dos días, primo aprovecha el momento Y por cierto intenta hacer lo que nunca pudieron ellos Deja de mirar al cielo, todavía no llueven euros Hace una inversión en ti en vez de comer tanto techo No estoy satisfecho, tronco, de todo lo que yo he hecho Pero lo hago con pasión y con eso me vale loco Cada uno cree en sí mismo, pero todos en ninguno Ya estoy harto de muchas personas que se creen divinos Si tuvieras los cojones pa' sacar a tu familia Con un puto sueldo de mil euros y media hipoteca No estarías tan pendiente de la puta teletienda Todos enganchados al iPhone, sin ellos no tendrían vida El dinero es el problema de esta puta sociedad Algunos se volvió rico, pero pobre de bondad Que bien que te sabe todo hasta que dejas de probar Que bonita es esta vida que te quita pa' no dar Aprovecha cada instante por si mañana no está Quizás querrás que regrese, pero será tarde ya Que bien que te sabe todo hasta que dejas de probar Que bonita es esta vida que te quita pa' no dar Nunca obtendrás un esfuerzo si no existe recompensa Y cada cosa que tú elijas será parte de tu ofrenda Y de tu oferta paso tronca, prefiero hacer las maletas A matarme por tus tetas y acabar puesto de anfetas He pasado malos ratos, noches sin poder dormir Días raros y recuerdos que no dejan de existir Pero tengo un ángel a mi lado que cuida de mí Se llama Soledad y me ha enseñado a subsistir Ahora creo en la persona que nunca he podido ser Y me arrepiento de tantas movidas que he podido hacer Creo que es hora de olvidarme y que aún ha pasado mi tren Pero no voy a esperarme ni a preocuparme por él Oye tipa, ahora estoy mejor que nunca Estoy volando por mi zona, celebrando con mi clica Ya no me asusta no verte ni tenerte en otra vida Contigo no tenía nada y ahora tengo lo que pida Solo fuiste un fallo más y yo aprendí en esa caída Que lo bueno viene pronto y que lo malo no se olvida Estaba confundido, era yo el que no veía Pero ahora puedo ver más allá de tus mentiras Solo fuiste un fallo más y yo aprendí en esa caída Que lo bueno viene pronto y que lo malo no se olvida Estaba confundido, era yo el que no veía Pero ahora puedo ver más allá de tus mentiras